un saludo para mandar un gran saludo hasta hasta aurora illinois desde aquí desde monterrey nuevo león este amigo el día en la polis te mando un saludo compare a este adrián zúñiga a mi compa el sur de zúñiga de aurora illinois esta rodita y ya que la había grabado con este con otro bajo quinto con el bajo de este señor dante postino dante el bajo de cero chino marías bueno pues ahorita te lo voy a tocarla con este de palo escrito en compa de resto rico y bueno ahora sí que con todo gusto va a comparir un saludote hasta allá mi ser. ... ... Es que no te amo, con tu corazón Con mi amor, con tu amor, con tu amor Y en tu corazón, no puedes aportar Porque hay en tu amor A ver, en tu amor, con tu amor Arrepiéntete, arrepiéntete Que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Por mi, Señor, te supo la cambiar Arrepiéntete, arrepiéntete ¡Alejéntete! 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 ¡Escupir la vida no va a ser igual! ¡Alejéntete! 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 ¡Todos mis amores contigo voy a cambiar! ¡Alejéntete! 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 Un saludo para el compa Badas Accordia, el cual fue el que me prestó su video para publicar la canción. Gracias.